Música 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 Y como por nuestros hombres cantando No se vaya a vivir en Dios Por amor, enamorado Y ya la ve que me quedo Hacer que el amor no se jade Un nuevo aplauso, que se escuche bonito para ellos Han rompido su baile con este tema tan especial Dedicado, enhorabuena, mil felicidades